Buenas tardes, mi nombre es Héctor García Rubio, vivo en la Provincia de Holguín, Cuba y le hago videos sobre la ciudad a las personas que manden la dirección. Hoy es domingo 15 de octubre, son las 12 y 40 de la tarde. Estamos aquí en la calle Aguilera, la farmacia de la calle Aguilera. Ahí el ring de boxeo. Estamos aquí por el suscriptor Raciel, decimos uno en Peralta, me dijo que tenía una casa aquí. Entonces vamos a hacerle aquí la panadería de Vistalegre. Me parece que está reparando el techo. Bueno, Raciel, mira, el número 65 es este que está aquí. Ahí tiene. Ese es el número 65 de la calle Aguilera. Miren que es otra casa muy bonita que construyeron aquí, otro estilo bien lindo. Estamos aquí en el reparto Vistalegre. Vamos a una vuelta por el barrio, pero bueno. Hay que enseñar el barrio a la gente. Este es el parquecito. Este es el parquecito de Vistalegre, este. Parquecito grande, porque el chiquito es el otro que está allá. Así que el amigo Raciel seguro que caminó por aquí unas cuantas veces al comprar las cosas acá. Bueno, suscriptores, muchas gracias. Ya somos 861. Muchas gracias por seguirse suscribiendo. Los demás, pues bueno, suscríbanse. Somos 4.000 recurrente ya. Este es el parquecito chiquito. Y esta es la escuela. Escuela primaria de aquí de Vistalegre. José Maceo. Ahí dice la señora. Este es el parquecito. Estamos ahora en la calle Aria. Y muchas gracias a los suscriptores que han ayudado recargando el teléfono. Podemos seguir haciendo videitos para ustedes. Este es González Clavel. Este es González Clavel. Por eso decidí hacer estos videitos ahora. Y claro, andar forrado con las camisas y las gorras y eso. Cuando sale pica de verdad. Esta es Calle Paz. Ignacio Oseo Bagoberto Sanfiel. Aquí con los muchachos lo conocíamos por la Academia de Castellano. Un señor mayor. Que daba las clases ahí de boxeo. No, Gaciel. Ahí tienes el número 65 de la calle Aguilera. Espero que lo disfrutes ya en familia. Disfrute su videito ahí con su familia. Esto es un almacén aquí. Iglesia Evangélica Peste Costal. Palabra de Fe. Y esta es la tienda de allá. Víberes Vistalegre. Aquí todo el mundo en el barrio. Por Andrés Martínez. Ya esos somos los viejos, ¿no? La juventud ya es Víberes Vistalegre. Víberes Vistalegre. Es decir, que no��aban. Víberes Vistalegre. Víberes Vistalegre. Vamos a darle otra vuelta aquí porque hay que llegar al tiempo que requieren los videos. Esta es calle para mí, que es bendita, una bendita de garaje, como le dicen aquí, pero bueno, ya no es garaje, garaje, portal, sala, donde quiera. Estamos en la calle para de nuevo. Aquí tenemos otra iglesia de los amigos, iglesia Vistalegre, los amigos, guajasqueros. No sé qué significa eso. Ahí la farmacia. Aquí la panadería. Bueno, Raciel, ahora sí, por última vez su casita ahí. Espero que lo disfrute allá en familia. Nosotros vamos a seguir. Disfrútenlo. Y vea su casita. Bueno, los demás, muchas gracias por todo. Que pasen un feliz domingo. Que pasen un feliz domingo. A veces hacen una feria ahí y ponen una carpita de música. Pero está tranquilo hoy. Y estamos en la calle Aria ahora. Y entonces aquí vamos a llegar a Marañón, que hay un suscriptor que quiere que le busque un familiar ahí. Así que amigos, miren una chiva. Que pasen un feliz domingo. Y cuídense. Bueno, sí. Gracias.